hola bienvenidos a nuestro canal variedades carol tv mi nombre es adriana muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer un collar de perlas de varias vueltas el código es el 23 260 y lo pueden encontrar nuestra página www.variedadescarol.net adicional hoy les tengo un tip este aparatico que ustedes ven aquí se llama un beat stop que tiene una función muy importante lo debemos tener en nuestro kit de herramientas sirve para cuando yo estoy pasando las tiras hacer presión en el nylon ya nosotros no se nos hace entonces es emitir de hoy se lo recomiendo los requerimientos para el kit son los siguientes alambre de smith 0.81 milímetros argolla dorada de 8 milímetros broches salvavidas cadena de aluminio el raje separador el raje separador campana mariposas nylon barracuda perla vidrio de 12 milímetros bordeaux perla vidrio de 12 milímetros mauve perla vidrio de 8 milímetros bordeaux perla vidrio de 8 milímetros purple y topo media bola para comenzar aquí en la tabla de diseño que también se le recomiendo tengo todos los materiales organizados más o menos estar el collar como va a quedar y lo primero que yo voy a hacer es tomar un nylon y empezar a ensartar a pasar todas las perlas por él en cada tira va a ir una diferente color entonces puedo empezar por eso voy a empezar por esas que están aquí este procedimiento que estoy haciendo lo hacen con todas las demás ahora sí les voy a explicar para qué decirle el beat stopper es un resorte del cual yo hago presión y él se abre y ahí colocó el line y entonces yo empiezo a ensartar y no se me caen las piedras bueno así me va quedando la sarta sostenida por el beat stopper y yo tranquila puedo ir pasando la perla perdón por el otro lado sin que ellas se caigan como ustedes ven aquí tengo más que son los que me van a ir sosteniendo las tiras bueno aquí ya pasé todas las tengo la morada la rosada todas ahora voy a proceder a anudar la primer parte retiro los bits ah 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 como las cuatro tiras ah ah y lo primero que hago es asegurarnos haciendo un nudo ah 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 ahora lo hago al otro lado ah 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 y ah 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 Y lo aprieto abriendo estas dos. Aquí ya tenemos armada una parte del collar. Ahora vamos a armar la parte de atrás. En el kit viene un pedazo de alambre dorado, entonces tomo la mitad. Y ella me va a servir para enganchar el collar en este separador y en este conito. Y vamos a hacer este modelo. ¿Cómo lo hago? Tomo una pinza redonda y engarzo por ahí el collar. Siempre haciendo este movimiento. Hago una media esferita y coloco el collar ahí. Cierro. Cierro. Así. Corto esta sobrante. Corto esto que me sobra de nylon. Y si ustedes quieren, le pueden aplicar un poquito de pegante. Después de que agarro el collar en el alambre, tomo el primer separador. Y este es el que me va a tapar los nudos que van allí. Luego tomo el segundo. Y aquí voy a hacer de nuevo un agarrador. corto lo que me sobra. Y giro. Corto lo que me sobra. y esta punta la oculto para que quede bien terminado el collar, así y lo organizo ahí, tomo esta argolla, la abro y ahí coloco el broche y cierro, siempre que cierres una argolla, fíjate de que quede bien empalmada una con la otra para que no se vaya a salir el broche el mismo trabajo hago al otro lado me falta colocar solo la argolla perdón, y unirla al broche como ustedes ven en el kit va una cadena, que es esta la cual vamos a organizar de la siguiente manera abro y ella va metida aquí cierro y la voy enredando en el collar como una especie de trenza por donde ustedes la quieran meter y luego abro la otra argolla y la coloco en el otro extremo cierro y ahora empiezo a hacer esto a girarlo y le coloco el broche la cadena debe ir engarzada ahora voy a hacer los aretes tomo un alfiler introduzco una perla corto un pedacito para que no nos quede tan grande la argolla y la giro haciendo este movimiento para que quede redondo luego de esta base lo levanto para que me quede bien bonita y allí coloco el topo vuelvo y cierro y así queda y le coloco la mariposa bueno y este ha sido el collar de hoy espero que les haya gustado miren los aretes y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño recuerden que nuestros productos los pueden encontrar en la página www.variedadescarol.net hasta la próxima recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV encuéntranos en todas las redes sociales Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande